Mi nombre es Julián Fernando Parraga Rindo, Comunicador Social del Municipio de Raminiquí. Hoy, con agrado, presento algunos poemas de mi propia autoría. Este primero se lo digo a mi esposa, que fue la responsable de estas letras una vez que los peleamos. Se titula Entregno. Frío y caliente, ligero y lento, en medio de la noche o a plena luz del día, en cualquier momento, cuando tú lo pidas, me rindo y me entrego a tu juicio y razón. Me presento sin armas, sin un as debajo de la lengua, me entrego ante ti con mi espíritu desnudo, expongo ante ti mis vergüenzas, espérate, reconozcas mi corazón. La batalla ha sido dura, amor mía. Fuimos dos fieras que se encontraron en un mundo convulsionado por los ruidos y luchedumbres. Luchedumbres, solitarias. Nuestras lanzas muchas veces nos hicieron daño. Los ataques buscaban los puntos más débiles. Y entre más tú lo golpeábamos, más tú lo ascendíamos. Te confieso que hubo tardes en que después de llegar mi victoria al mediodía, después de sentir que mi palabra era más fuerte, sentía terror y mi mente se estremecía con el tic-tac del reloj de pared que me sentenciaba segundo tras segundo a una noche de soledad y de frío. Sí, hemos sido astutos en esta historia de caídas y levantadas. También hemos sido afortunados, pues más fuerte ha sido el suave aroma de la disculpa que el agudo punzón de la ofensa. Han sido numerosos los campos de batalla. Fueron difíciles los oscuros tiempos del silencio. Sentí miedo ante la fila roja de palabras duras que cortan el alma cuando habla y no escucha. Fui torpe y ciego cuando te traté con indiferencia. Pero, aquí estamos. Seguimos de pie y date muy fuerte nuestros corazones. Hagamos entonces un pacto. Sacrimemos el barco, bajemos las armas, echemos al suelo nuestras propias murallas, rindámonos para ganar la batalla. Traigo ante ti mi memorial de agravios. Haré la defensa de mis legítimos derechos. Expondré mis argumentos con una bandera blanca ondeando al viento. Sé, sé, sé que tú quieres lo mismo. Me lo dijiste claro en el último beso. Por eso, hoy me atrevo a dar el paso. Acepto tu cálida invitación. Hoy, hoy no traigo una lanza. Hoy traigo una flor. Anoche, cuando me tomaste de la mano y tu mirada venció mi resistencia, supe que esta aventura valía la pena, que tu idea tiene futuro, que para estar juntos no se necesitan cadenas, basta y sobra un abrazo. Hagamos, pues, un pacto de paz. Yo respetaré tus fronteras. Tú harás lo mismo con las niñas. Encontrémonos siempre en el calor de un beso, en las dulces miradas, en el cotidiano encuentro de dos corazones que palpitan con un mismo deseo. Así se romperán las cadenas que no nos permiten vivir nuestro encuentro. Yo rompo las niñas. Tú rompe las tuyas. Caminemos juntos, construyendo camino. Al fin y al cabo, a tu lado espero llegar a viejo. Con calma, sin afán. Cada día será un nuevo comienzo. Desde hoy, tú serás mi templo. A ti llegarán todas mis ofrendas y tu vida para mí será tierra santa. Acéptame como un don en homenaje tuyo, imperfecto, pero al fin y al cabo, el que más se acerca a tu medida. Me entrego a ti como a tu amigo, tu hermano, tu esposo, tu amante, confidente, compañero. Te recibo a ti como mi aliento, mi luz, mi fuerza, mi todo. Y cuando tu carne se una con la mía y tu aliento se confunda con mi aliento, se habrá realizado nuestro rito más sagrado, el más sublime de todos los actos, la fusión perfecta que siempre anhelamos. ¡Qué cálido se siente el lecho cuando en él mueran dos seres que no son extraños! Suave es tu piel, fresco tu aliento, noble tu aspecto. Nuestro amor será la tierra prometida, nación fecunda de abundante fruto, atrás quedó el mundo viejo, hoy estrenamos vida. Alegría se respira en los verdes campos, fortaleza en los ávidos desiertos, el día y la noche atraviesan el tiempo, mas los que se aman permanecen juntos. Y si al caso algún día, amor mío, se detiene el pulso y el aliento, seremos libres para seguirnos queriendo. Una historia familiar, lo escribí un poco después de que celebráramos los 50 años de matrimonio, mis padres, y es como un homenaje a ellos, que nos enseñan que el amor sí existe. Se llama Después de tantos años. Ella era tan solo una niña, de ojos verdes y mejillas arrozagantes. En su cuerpo y pensamiento habitaba plenitud de la inocencia. Era una mujercita de casa, de esas que ayuda a su madre con sacra obediencia. Él, por su parte, era ya un caballero. Muchos caminos había recorrido, conocía de lugares, personas, oficios. Era un hombre en dañino, trabajador y muy honrado. Aunque de lugar de nacimiento eran cercanos, sus mundos parecían distantes, sus miradas pocas veces se habían cruzado y sus vidas parecían tener distinto camino. Por cosas de la vida, o tal vez del destino, los padres de ambos lados quisieron juntarlos. Jamás preguntaron si de pronto querían o si era el deseo de ellos el hacer una vida, pues la costumbre de aquel tiempo esto permitía. se hicieron arreglos, se hizo por mal en el gran compromiso y pronto todo estuvo listo para pedir de Dios la bendición en el templo. Dos mundos extraños fueron al altar. al salir ya no eran dos, sino uno. Dejaron sus padres también a sus madres e iniciaron juntos un nuevo camino. y el amor de amor no salían. Y el cariño, el cariño tampoco. ¿De qué sabían? Sabían de la vida, la honradez, la obediencia. ¿Hace cuánto fue eso? Hace muchos años. ¿Se separaron? No. Aún siguen juntos. ¿Cómo lo hicieron? Ya no lo saben. Cada día tuvo su afán y con el tiempo muchas cosas fueron aprendiendo. Después de tantos años aún se les ve a los dos caminando. Cuando les preguntan su historia de amor con una sonrisa responden con el tiempo fuimos aprendiendo. Pero no crean que todo fue fácil hubo llanto y también sufrimiento. Noches oscuras, amargas, desesperanza y desconsuelo. Al lado de eso también recuerdan los muy buenos momentos, tiempos de paz, de alegría, del sueño. Como todos quisieron agarrar el cielo en las manos y trabajaron y trabajaron duro para poder alcanzarlo. Ellos cuentan que después de algún tiempo goticas de amor fueron llegando. Primero un varón, después otros tantos. Hermosas Davidas también a la vida trajeron y con cada uno de ellos llegó alegría y tristeza, orgullo y esperanza al pasar del tiempo. En sus manos nacieron vejigas y callos. Morieron sus huesos tras de una ilusión buscando el pan, el vestido y el estudio para ver a sus hijos mejor que a ellos dos. El esfuerzo pronto se vio reflejado en un techo y en la vez humilde siempre hubo pan. El amor por sus hijos nunca faltó. aunque a veces no supieran cómo expresarlo. El ejemplo fue el mejor maestro en su formación. Escuela de amor fue el diario vivir pues el cariño nunca cuesta nada y una caricia será sin pedir. Después de tantos años se reúnen los hijos y con ellos los nietos y otras familias vienen a ver a los viejos a darles un abrazo y celebrar con música y versos. Al verlos se llenan de contento y miles de recuerdos llegan a su mente de tiempos pasados de otras épocas y pensando pensando piensan cosas buenas. Al meditar sobre las cosas que les ha dado la vida agradecimiento sienten en sus pechos después de todo no ha sido tan malo pues hubo alegría al lado del sufrimiento. Las risas las risas inundan la casa y pequeñas criaturas les alegran la vida zapatean gritan corretean y los hacen reír con mil travesuras. Los que ayer fueron padres hoy son abuelos y los hijos se volvieron padres. los pequeños los más pequeños son la luz de todos su gran esperanza. De pronto la mesa se llena de galletas y detrás de ellas postres mil recetas los olores de infancia se vuelven recuerdos y los recuerdos se vuelven palabras. Se cuentan las mismas historias de siempre pero que importa si parecen nuevas como si el tiempo volviera al pasado y el presente se quedara quieto. Como es la costumbre para estas ocasiones llegan los músicos con gran algarabía se dedican canciones aplauden dichosos y se ve la nostalgia en algunos rostros pero el festejo debe seguir la alegría se muestra en el baile a paso lento o en forma veloz como cada quien pueda eso no importa ya y así pasan las horas agotando la noche agotando personas llamando otro día poco a poco todo queda en silencio y ellos de nuevo tienen descanso cuando todo queda callado se cogen de la mano y se dan un beso sabiendo que el tiempo ha hecho un brillo en los huesos pero nunca en el sentimiento tranquilos se sienten de haber hecho el bien en la vida felices al verlos reunidos a todos de nuevo y un suspiro les inunda todo el cuervo al saber que pronto partirán de nuevo después de tantos años se siguen queriendo sabiendo que no son dos sino uno que la vida se resume en una sonrisa en la esperanza de estar juntos allá en la eternidad cuando todos se marchan y la casa nuevamente queda en silencio se sientan frente a la ventana tranquilos serenos serenos porque han hecho bien su tarea ya para terminar un buen acuerdo caminando 29 kilómetros 30 metros y 5 centímetros fueron necesarios para empezar a tejer esta historia y aunque la distancia no era tan larga cuando se recorre despacio hay tiempo para todo todo empezó con una mirada y tras la mirada un acercamiento tras el acercamiento un suspiro y después después un tenso silencio no sabemos cuantos pasos más fueron necesarios atravesaron dos montañas y entraron a un bosque y en el bosque en el bosque se miraron se querían decir muchas cosas y no se atrevieron se miraron suspiraron se acercaron y después después caminaron 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 al llegar a un río él mostró su cuerpo jugueteando con las aguas blanco huesudo y blanco pero a ella le parecía hermoso y lo miraba y suspiraba y lo miraba ella si era bonita el sol le hacía brillar el cabello su silueta esbelta y sus ojos grandes y alegres ya estaban prontos a llegar a su destino el camino en el camino por el que transitaban había un cementerio y frente a aquellos tranquilos vecinos dejaron de mirarse dejaron de suspirarse y se dieron un beso juro por dios que todo lo dicho aquí es muy cierto tengo por testigos a cien muertos ellos sintieron envidia de esas carnes frescas y fue por eso solo por eso que se quedaron callados después de esos 29 kilómetros 30 metros y 5 centímetros le siguieron 10 años 2 meses y 3 días y se siguen mirando peleando suspirando y tejiendo y tejiendo su propia historia aplausos